Y por causa de tú no obedecer a Dios, por causa de tú no hacer lo que Dios te mandó hacer, obedecer a medias es no obedecer. Y por cuanto él no hizo lo que Dios le mandó hacer, primero lo manda a destruir a Malé con todo y guarda lo mejor, lo que tiene valor, se dejó cegar por la codicia. Entonces cuando usted es codicioso, se le corta la bendición de Dios y aunque lo que usted tiene en el momento cree que es mucho, cree que es bueno, cree que es suficiente, pero no es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Y él dice, no, yo vi que tú no venías, yo me esforcé y presenté el sacrificio, pero no se te mandó a esforzarte, se te mandó a esperar. Muchas veces Dios nos dice, espera y queremos esforzarnos. Muchas veces Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente y queremos esperar. O sea, queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios y esto corta la promesa de Dios, esto corta la bendición de Dios en nuestras vidas. Dios te bendiga, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí. Tengo una palabra de Dios para ti, un consejo, una alerta de parte de Dios, tu hermana Teresa Polanco desde aquí, excelencia cristiana, conociendo el mundo espiritual. Quiero compartir una palabra del Señor en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 12, Segunda de Samuel, capítulo 12, a la altura del verso 8. Leo para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aunque voy a tomar también el verso 7 para adelantarlo un poco más, así llegar donde quiero llegar. Para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo, leo. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Te habría añadido mucho más. Queremos hablar algunas cosas, hermanos, referente a lo que es la promesa de Dios, referente a lo que es la bendición de Dios. Muchas veces usted y yo estamos caminando en el señor. Esto se trata de un aprendizaje, de un día a día. Aquí vemos los inicios de David. El señor le está recordando a David su inicio. El señor le está recordando a David de dónde Dios lo sacó. Porque muchas veces pasamos vituperios, pasamos necesidades, pasamos un sinnúmero de cosas. Cuando estamos en el redil de atrás, cuando estamos en el anonimato, cuando estamos en el lugar secreto donde nadie nos conoce. Donde la fama aún no nos ha alcanzado. Gloria al señor. Y ahí es donde Dios nos está preparando, capacitando para que seamos buenos administradores de lo que Dios va a poner en nuestras manos. Recuerde que el señor había sacado a David del redil de atrás de las ovejas. Lo había sacado del anonimato. Lo había convertido en rey. Le había entregado a Israel. Le había entregado a Judá. Gloria al señor. Y este hombre teniéndolo todo, habiéndolo alcanzado todo, experimentando todo los beneficios y las bendiciones que Dios tenía para él. Después de una persecución tan grande, huyendo de Saúl, porque Saúl por celos quería matarlo. Y el señor lo libró en tantas ocasiones. El señor extendió su mano en tantas ocasiones a favor de David hasta que Saúl muere y él logra ocupar la posición que Dios le había prometido. La posición de rey, la unción rey, la unción de milagros, de señales, de prodigio, que en el mundo espiritual esto es lo que significa. Está la unción del leproso, está la unción del sacerdote y está la unción del rey, que es la máxima gloria al señor. Entonces David ya había alcanzado lo máximo en el señor. Ya había logrado la meta. Ya estaba en el reinado, ya tenía posiciones, ya tenía esposas y concubinas. Y este hombre, Uriah, estaba en la guerra, no tenía nada, solo tenía su esposa, no contaba con riquezas, no contaba con bienes, no contaba con concubinas, sino solamente con su esposa. Y David, usted conoce la historia, toma a la mujer de Uriah, la hace su esposa, la embaraza, o sea, cae en adulterio, cae en mentira, cae en homicidio. O sea, fueron varios los pecados que David cometió en uno. Cometió el pecado de adulterio y fornicación. Cometió el pecado de crimen, cuando manda a matar a este hombre inocente. Cometió el pecado, gloria al señor, de mentir, mintió, cayó, no confesó su pecado. El señor manda al profeta Natán a donde David a recordarle de donde él lo había sacado. A recordarle todas las cosas que él había hecho en su beneficio. A recordarle la posición en que Dios lo había colocado y lo había plantado. Y el señor le dice todo lo que le ha dado, todo lo que lo ha bendecido. Pero hay algo que yo quiero que tú tomes y apuntes, que tú anotes, que tú guardes en tu mente y en tu corazón. Y es que el señor le recuerda y le narra a David todas las bendiciones que le ha entregado. Dice, te entregué el reino de Judá, te entregué el reino de Israel, te entregué esposas, aún las concubinas. Todo yo te lo entregué. Todo lo que tenía Saúl pasó a ser tuyo, pasó a tus manos, aunque él te quería matar y te quería destruir. Yo te coloqué en la posición que él tenía. Lo quité a él para ponerte a ti. Y le dice el señor a David. Y yo te hubiera añadido más. O sea, ¿a dónde yo quiero llegar? Hay pecados que cometemos delante del señor, que cortan la bendición de Dios a nuestra vida. Que cortan los beneficios de Dios para con nosotros aquí en la tierra. David fue perdonado por el pecado de adulterio, por el pecado del homicidio que había cometido con Urias, por el pecado de mentir y de callar la falta que había hecho. Esto primero produce consecuencias. Dios lo perdonó porque le tocaba la muerte. Dios lo libró de la muerte física. Lo perdonó, pero aunque lo perdonó, le dio una lista de consecuencias que él iba a recibir por causa de este pecado. Dijo que la espada no se iba a apartar de su casa. Muchísimas cosas le acontecieron a David por causa de este pecado de adulterio. Pero además de la consecuencia del pecado, que la espada no se apartó. Usted sabe que su hijo Amón violó a su hija, que su hijo Salom mató a su hermano Amón. O sea, se convirtió en un desastre familiar. Entonces el pecado de adulterio no solamente te alcanza a ti, las consecuencias no te alcanzan solamente a ti, sino que alcanzan también a tu familia. Entonces detienen la bendición de Dios para tu vida y las consecuencias que vas a pagar por causa del adulterio son terribles, son deplorables, son un caos. Esto se convirtió en un caos en la vida de David. ¿Cómo yo ver que mi propio hijo viola a su hermana, que también es mi hija? ¿Cómo yo ver que mi propio hijo planea la muerte de su hermano? O sea, le faltó a David resistencia, dominio propio y perdió la bendición de Dios, las bendiciones que faltaban. Entonces yo quiero que tú sepas que debemos pedirle a Dios dominio propio. Debimos pedirle a Dios que nos dé capacidad de autodominio, de templanza, para poder resistir las ofertas, para poder resistirnos cuando el pecado se nos muestra, cuando vemos cosas que no tenemos que ver. Acuérdense que David estaba en la casa, David estaba en la recámara, David estaba en el descanso, en tiempo de guerra. Y muchas veces estamos advertidos, muchas veces Dios nos dice, estás en peligro, estás siendo zarandeado, estás siendo atacado. No te descuides, no te quedes dormido, no dejes de ayunar, no dejes de orar. Acuérdense que esto fue lo que pasó con nuestro hermano Pedro, la noche que el Señor iba a ser entregado. El Señor dice, Pedro, 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 Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando para que tu fe no mengüe. El Señor le da la advertencia del zarandeo, el Señor le da la advertencia de lo que quiere Satanás hacer con él. Pero esa misma noche, el Señor los invita al monte de los olivos, porque su alma estaba angustiada hasta la muerte. El Señor se aparta, comienza a orar, pero cuando regresa, Pedro y los demás estaban, ¿qué? Estaban durmiendo. Entonces, si hay advertencia de persecución, si hay advertencia de amenaza, si hay advertencia de muerte, si hay advertencia de que Satanás te zarandió, de que Satanás te pidió, lo menos que podemos hacer es dormir toda la noche, lo menos que podemos hacer es descuidarnos, lo menos que podemos hacer es olvidárselos, que estamos en alerta, que estamos en amenaza, que estamos en peligro de muerte. Y Pedro se duerme, aunque el Señor le advirtió. Dice que nada sucede sin que Dios se los revele a sus siervos los profetas. Entonces, tenemos que estar alerta, iglesia. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo tiempos malos. Y muchas veces nosotros alargamos el tiempo de proceso. Muchas veces nosotros acortamos la bendición de Dios para nuestra vida, la promesa de Dios para nuestra vida. Había más para David, pero se cortó. Habían más bendiciones. Había más de Dios para él. Pero el problema es que por cuanto él cayó en el pecado del adulterio, fue perdonado, sí, pero se cortaron las bendiciones, se cortaron las promesas. Vinieron consecuencias de ese pecado a la vida de David, a la vida de sus hijos y sus hijas. Entonces, mientras nosotros estamos alerta, mientras nosotros estamos orando, velando, ayudando, ¿para qué? Para que no entremos en tentación, le dijo el Señor a los discípulos. Oren, velen, para que no entren en tentaciones. Porque nosotros, la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pedro se durmió, consecuencia de que se durmió, negó al Señor tres veces, porque no atendió a la alerta de Dios, no lo atendió. Fíjese que Saúl, el mismo que perseguía a David, fue ungido como rey, fue colocado como rey y también comete el pecado de desobediencia a la palabra del Señor. Cuando él desobedece a la palabra del Señor, viene el profeta Samuel y le dice, locamente has hecho. Tú te creías pequeño delante de tus ojos y así tú eras. Y aún así Dios te puso como rey. Dios te colocó en la posición más alta. Aleluya. Te entregó la autoridad más alta. Y por causa de tú no obedecer a Dios, por causa de tú no hacer lo que Dios te mandó a hacer. Obedecer a medias es no obedecer. Y por cuanto él no hizo lo que Dios le mandó a hacer, primero lo manda a destruir a Malé con todo. Y guarda lo mejor, lo que tiene valor. Se dejó cegar por la codicia. Entonces, cuando usted es codicioso, se le corta la bendición de Dios. Y aunque lo que usted tiene en el momento cree que es mucho, cree que es bueno, cree que es suficiente, pero no es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es la que no añade tristeza con ella. Puede ser que tú en tu fuerza, en tu voluntad, en tu codicia, consiga cosas, pero que son pasajeras. No son verdaderas, no permanecen para siempre, pero lo que Dios da permanece para siempre y no añade tristeza. Y este hombre desobedece, perdonando la vida del rey de Malé. Luego se le manda a esperar a Samuel para que Samuel presente el sacrificio delante del Señor. Y él dice, no, yo vi que tú no venías, yo me esforcé y presenté el sacrificio. Pero no se te mandó a esforzarte, se te mandó a esperar. Muchas veces Dios nos dice, espera, y queremos esforzarnos. Muchas veces Dios nos dice, esfuérzate, sé valiente, y queremos esperar. O sea, queremos hacer nuestra voluntad por encima de la voluntad de Dios. Y esto corta la promesa de Dios, esto corta la bendición de Dios en nuestras vidas. Solamente dos años. Saúl reina solamente dos años con la cobertura de Dios, con la bendición de Dios y con la protección de Dios. Pero por causa de la desobediencia a la palabra del Señor, por causa de mirar y hacer la voluntad del pueblo antes que la voluntad de Dios, por causa de dejarse llevar por la codicia, se va la presencia de Dios, se va la cobertura de Dios y se va la bendición de Dios de la vida de Saúl, aunque eras rey todavía. Entonces muchas veces estamos en las posiciones, estamos en los lugares, estamos quizás con la abundancia que tú entiendes que es la bendición. Pero la abundancia no es la bendición. La bendición es que Dios esté en la abundancia y te enseña a administrar aquella abundancia que te ha dado. Porque de qué te vale tener mucho si no sabes administrar, de qué te vale estar en la posición si Dios no está contigo en la posición. Entonces David pierde la cobertura, David pierde la presencia, Saúl, perdón, Saúl, pierde la cobertura, pierde la presencia por causa de no obedecer, por causa de dejarse llevar por la codicia. Saúl, aunque fue perdonado, pero se le pudo haber añadido más. Dios tenía más para darle, Dios tenía más bendiciones, Dios tenía más riqueza, Dios tenía más dones. Y así nos encontramos nosotros, amados, muchas veces que estamos en la posición, pero no contamos con la cobertura, con la aprobación y con la bendición de Dios, porque nos estamos esforzando en nuestra fuerza, en nuestro entendimiento y en nuestro conocimiento y perdemos lo que verdaderamente nos conviene, que es la bendición de Dios que no añade tristeza, la cobertura de Dios, la dirección, la guianza del Espíritu Santo, porque lo que verdaderamente nos bendice es que Dios esté con nosotros, lo que verdaderamente permanece es que el Espíritu Santo sea que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Por eso David siempre oraba, crea en mí un corazón recto y que tu buen Espíritu me guíe a tierra de justicia. Porque cuando somos guiados por nuestra vista, cuando somos guiados por nuestro corazón, recuerde que el corazón, ay Dios mío, Padre eterno, solamente lo conoce Dios. Y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces nosotros no podemos dejarnos dirigir por el corazón, porque el corazón es el asiento de nuestras emociones y nosotros tenemos que pasar por encima de las emociones, tenemos que pasar por encima de los deseos, tenemos que pasar por encima de los sentimientos, tenemos que pasar por encima del qué dirán, del acoso, del rechazo, del repudio, del menosprecio, tenemos que pasar por encima de todo esto para que podamos tener un corazón recto delante de Dios y para que podamos caminar con integridad delante de Dios. Porque esto es lo que nos garantiza que la promesa se cumple en nuestra vida y que la bendición de Dios sea añadida en nuestra vida. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, tenemos que atesorar riquezas en el cielo y no aquí en la tierra, porque lo que atesoramos en el cielo no se daña, no hay polilla, no hay carcoma, no hay nada que lo pueda dañar. Y cuando nosotros atesoramos en el cielo, entonces Dios nos añade las bendiciones de la tierra. Pero lo importante es que nosotros guardemos nuestro corazón, guardemos nuestros ojos, guardemos nuestros deseos, pasemos por encima. Podemos tener dominio propio, autocontrol, templanza, para que nada de este mundo nos domine, para que nada de este mundo nos seduzca, para que nada de este mundo nos doble el pulso. Para que podamos caminar los años que tengamos que vivir en esta tierra, guiados, direccionados y bajo la cobertura de Dios, recibiendo las bendiciones que verdaderamente Dios tiene para nuestras vidas, que van a ser de beneficio para nosotros, para nuestros hijos, para la iglesia y para todos los que nos rodean. Entonces, cuidémonos del adulterio, cuidémonos de la vanagloria, cuidémonos de la codicia, cuidémonos de lo que nuestros ojos ven, porque si el ojo está mal, todo el resto del cuerpo está mal. Entonces, la palabra del Señor es la que alumbra nuestros ojos, es lámpara a nuestros pies, para no tropezar, para no caer y para no hacer lo que no es bueno delante del Señor. Entonces, vemos dos ejemplos de dos personas que perdieron la bendición de Dios, que no alcanzaron en su plenitud la promesa de Dios por causa del pecado, por causa del pecado de mentira, por causa del pecado de adulterio, por causa del pecado, gloria al Señor, de la codicia. Tenemos otro ejemplo, amados hermanos, y este ejemplo es con nuestro hermano Moisés. Usted sabe que Moisés sale corriendo de Egipto, le toca vivir 40 años en el desierto, en el desierto el Señor lo limpia, lo transforma, lo renueva, lo prepara, lo capacita para llevarlo a Egipto, al lugar de donde salió huyendo por haber matado a una persona, el Señor le sana la lepra del corazón. Recuerda que Dios le dice, mete tu mano, salió la mano leprosa, vuelve y metela, salió la mano limpia, porque antes de usted y yo salir a libertar a otros, tenemos que ser libertados nosotros primero. Antes de nosotros salir a levantar a otros, tenemos que ser levantados en Dios nosotros primero. O sea que Dios va a trabajar en tu vida conforme a lo que Dios va a hacer a través de ti y en otras personas. Y Dios está trabajando a Moisés, 40 años en el desierto, 40 años trabajando para su suegro, pero luego que pasaron estos 40 años, él tiene un encuentro con Dios, tiene un encuentro con la gloria, con la salsa, con la presencia, con la voz de Dios que lo llama. Entonces cuando usted y yo somos llamados, cuando usted y yo somos capacitados, preparados por Dios para comenzar a accionar, a movernos en aquel llamado y en aquel propósito que Dios tiene con nuestra vida, en este proceso se van de nosotros muchas cosas que no son agradables a Dios. Porque venimos con totumas, venimos con manchas, venimos con costumbres, venimos con tantas cosas de Egipto que Dios tiene que meternos en el desierto para poder limpiarnos, para poder capacitarnos, para poder instruirnos, para poder convertirnos en nueva criatura, para poder hacer morir en nosotros las cosas viejas y que comiencen a relucir las nuevas que Dios tiene para nosotros, las bendiciones, el cumplimiento de las promesas, todos tenemos promesas de Dios, todos tenemos palabras de Dios, todos tenemos una profecía que es en base a la cual caminamos todos los días. Moisés se convierte en el hombre más manso de la tierra, a pesar de que había matado a uno en su pasado, así somos nosotros, así eres tú, así soy yo. No, 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 nos cambia de estatus, de posición, nos coloca en lugares celestiales juntamente con Cristo, espiritualmente hablando, pero aquí en la tierra también recibimos los beneficios de Dios, como le dijo el Señor a los discípulos, todo aquel que deje padre, madre, hijo, esposo, esposa, viene por causa de mí, se le será devuelto 100 veces aquí en la tierra, y luego la vida eterna, o sea, hay promesas de bendición, de multiplicación, de bienestar, de prosperidad, a aquellos que pasen por encima de todo, para poner a Dios encima de ellos, y por encima de todo. Entonces, Moisés, aunque había alcanzado el título de amigo de Dios, de una persona que hablaba cara a cara con Dios, de una persona que se separaba 40 días, 40 noches, sin comer, sin beber, para recibir la dirección de Dios, para recibir la revelación de Dios, para recibir las tablas, escribir las tablas de los mandamientos, este Moisés que sacó el pueblo de Egipto, que hizo que el mar se separara, se dividiera, y que el pueblo pasara en seco, este Moisés que hizo descender maná del cielo, este Moisés que hizo brotar agua de la peña, este Moisés, aleluya, que a las aguas amargas, con echarle una rama, las aguas fueron buenas, se pudieron beber, este Moisés que vio señales, que vio prodigios, que le dijo al Señor, si tu presencia no va conmigo, no nos saques de este lugar. Este Moisés, que conoció a Dios cara a cara, que hablaba con Dios cara a cara, que hizo tantas señales y prodigios en el desierto a favor del pueblo del Señor, para el Señor poder introducir al pueblo, en aquella tierra que fluye leche y miel, en aquella tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Fíjense que la promesa era introducir el pueblo a la tierra prometida, la promesa era introducir al pueblo a Canaán, a la tierra que fluye leche y miel, secularmente la tierra terrenal, las bendiciones terrenales, los beneficios terrenales, las bendiciones terrenales que Dios tiene para nosotros, pero la verdadera tierra, la verdadera promesa es la eterna, la nueva Jerusalén que está descendiendo, la nueva Jerusalén que representa la salvación, la promesa de salvación y de vida eterna, pero aquí en la tierra también representaba esos racimos de uva que dos hombres no lo podían llevar, esas bendiciones terrenales que necesitamos para subsistir aquí, mientras estemos en esta tierra, pero que no pueden ocupar nuestros corazones, que no podemos caminar detrás de ellas, sino que si usted y yo obedecemos a Dios, las promesas nos persiguen, los beneficios nos persiguen, las bendiciones nos persiguen, y este Moisés que experimentó tantas cosas, tantas señales, tantos milagros, tantos prodigios, que él mismo entendía que esto no era todo, que él necesitaba conocer, que él necesitaba experimentar, que él necesitaba caminar con la presencia del Señor, este Moisés que escribió los mandamientos en las tablas, y que se las leyó al pueblo, gloria al Señor, que hablaba con Dios cara a cara, que dice la Biblia que ni antes ni después hubo otro hombre que hablara cara a cara con Dios como Moisés, el mismo Dios dijo después de Moisés, yo me referiré a usted a través de profeta, a través de sueños, y a través de visiones, no como lo hago con Moisés, porque a Dios le plació tener ese contacto, tener esa intimidad, tener esa relación con Moisés, y a pesar de todo esto hermanos, a pesar de que era el hombre más manso de la tierra, a pesar de que tenía privilegios, que a nuestros días, otro hombre no tuvo los privilegios que tuvo Moisés de hablar cara a cara con Dios, de escuchar la voz de Dios como uno habla con cualquiera, asimismo revela la palabra del Señor, esa generación completa que salió del desierto con Moisés, quedó sepultada en el desierto, esa generación que salió de Egipto, con promesa de entrar a una tierra prometida, con promesa de entrar a una tierra que fluye leche y miel, con promesa de beneficios terrenales, que Dios tenía separados para ellos, murieron sepultados en el desierto, ¿por qué? porque endurecieron su corazón, porque no creyeron a Dios, porque murmuraron y tentaron a Dios más de 10 veces, entonces hay promesas que Dios tiene para nuestras vidas, hay promesas que Dios tiene para nosotros, hay palabras que ya Dios nos ha dado, de bendiciones, de familiares que vamos a ver sirviéndole al Señor, y que pasan los años, y pasan los años, no vemos la promesa, no vemos la bendición, no vemos el resultado, entonces tenemos que detenerlo en el desierto que estamos, a examinar nuestro corazón, a examinar nuestras palabras, a ver cuál es la oración que estamos haciendo, a ver cómo nos estamos dirigiendo a Dios, si lo estamos tentando, si estamos blasfemando, si hemos endurecido nuestro corazón por causa del proceso, por causa de la dificultad, o por causa del tiempo que tenemos sin ver lo que Dios nos prometió, entonces es tiempo de que nos examinemos, es tiempo de que nos analicemos, Iglesia del Señor, y que veamos por qué no estamos recibiendo, los beneficios de Dios que Él nos ha prometido aquí en la tierra, hay un tiempo de proceso, sí, pero la reacción en el medio del proceso, determina si sales o si te sepultas, las palabras que hablamos en el desierto, determinan si sales o si te quedas enterrado en el desierto, acuérdese que fueron dos espías a examinar la tierra, y de los dos se dijeron, sí, la tierra fluye leche, la tierra fluye miel, la tierra no los entregará a los gigantes en la mano, pero hubo un día que desalentaron al pueblo, entonces si tú en tu desierto, si tú en tu proceso, enfoca tu mirada en los gigantes, enfoca tu mirada en el desaliento, y comienzas a desalentar a tus hermanos, a tus compañeros, tú no vas a disfrutar de la tierra que fluye leche y miel, tú no vas a disfrutar de la promesa, tú no vas a disfrutar de la bendición, porque tú estás mirando al gigante, no estás mirando al gigante de los gigantes, tú estás mirando el obstáculo, tú estás mirando el peligro, tú estás mirando la enfermedad, tú estás mirando la escasez, tú no estás mirando al Dios que puede suplir, que puede bendecir, por encima de cualquier proceso que tú estás pasando, el pueblo se enfocó en los gigantes, el pueblo se enfocó en que no había agua, el pueblo se enfocó en que estaban cansados del maná, en que querían codornices, entonces lo que tú te enfocas en tu proceso, lo que tú hablas en tu proceso, es lo que va a determinar tu victoria o tu derrota, va a determinar o tu tierra prometida, o morir de sepultado en tu desierto, porque si allí comienzas a quejarte, si allí comienzas a murmurar, si allí comienzas a blasfemar, si allí comienzas a tentar a Dios, recuérdate que Dios no puede ser tentado, entonces va a depender de ti, que salgas del desierto que te sepulte, va a depender de ti, que recibas la promesa, o que la promesa se acorte, va a depender de ti, que reciba la bendición de Dios, que es la que no añade tristeza, o que te quedes sepultado como langosta en el desierto, porque como tú te veas en tu proceso, así te va a ver tu enemigo, como tú te veas en tu proceso, así o serás aplastado, o serás bendecido, o te quedarás estancado, o subirás de nivel en el mundo espiritual, no, es que hay gigantes, y esos gigantes se tragan a la gente, y nosotros nos vimos como langosta en sus manos y en su boca, pero que a ellos se dieron, hay gigantes, pero acuérdense que hay una palabra, acuérdense que hay una promesa, acuérdense que Dios dijo, que ya nos había entregado la tierra, no es que nos la iba a entregar, no, en presente, que nos las entregó, pero nos toca a nosotros entrar, nos toca a nosotros enfrentar a los gigantes, nos toca a nosotros enfrentar la oposición, enfrentar la enfermedad, enfrentar la escasez, enfrentar la necesidad, para que podamos recibir los beneficios de Dios, las promesas de Dios, y las bendiciones que Dios tenía señaladas para nosotros, esfuérzate, sé valiente, le dijo el Señor a Josué, esfuérzate, sé valiente, porque a ti te toca introducir este pueblo en la tierra, porque este Moisés, que salió con la promesa de Egipto, de introducir al pueblo, de entregarle al pueblo la heredad, de entregarle al pueblo la tierra, de entregarle al pueblo la leche, la miel y las uvas, no pudo entrar a la tierra prometida, no pudo entrar aunque era el hombre más manso de la tierra, no pudo entrar aunque hablaba cara a cara con Dios, no pudo entrar aunque vio descender maná del cielo, aunque abrió el mar para que el pueblo pasara en seco, aunque la peña brotó agua, él no pudo entrar a la tierra prometida, porque Dios le mandó a hablarle a la peña, y golpeó la peña, porque tenía que glorificar a Dios, y no glorificó a Dios delante del pueblo, aleluya, entonces tenemos que tener cuidado, porque puede ser que hayamos alcanzado niveles, puede ser que tengamos una relación con Dios, puede ser que ya hayamos sido bendecidos, aún en el desierto, dice que la ropa no se envejeció, el calzado no se rompió, tenían hambre había maná, tenían sed había agua, todo lo que ellos desearon, todo lo que necesitaron, aún en el desierto Dios lo suplió, o sea Dios lo bendigo aún en el desierto, Dios lo suplió aún en el desierto, y aún así endurecieron el corazón, aún así blasfemaron de Dios, aún así criticaron, aún así murmuraron, aún así María también quedó con lepra en el desierto por un tiempo, entonces muchas veces somos nosotros los responsables, de recibir o no la bendición de Dios, de recibir o no la promesa de Dios, de recibir o no lo que Dios verdaderamente señaló, y separó para nosotros, no es que Dios no tiene poder, Dios tiene poder para completar lo que comenzó en ti, pero hay cosas que dependen de ti, de lo que sale de tu boca, de tus actitudes, de tu comportamiento y de tu esfuerzo, aleluya, y el Señor sube a Moisés y le dice, sube para que vea la tierra de lejos, para que vea la promesa de lejos, pero no entrarás por cuanto no me glorificaste, wow, y qué fuerte hermanos, cuando nosotros hemos caminado años, cuando nosotros hemos estado tiempo, luchando por hacer la voluntad de Dios, luchando por agradarle, luchando por alcanzar y recibir esos beneficios, porque ese hijo venga, porque ese esposo venga, por yo recibir ese bienestar económico, por yo recibir esa solvencia económica, que tanto necesito para subsistir, para moverme, para desenvolverme en la tierra, sin embargo Moisés, el hombre más manso de la tierra, repito otra vez, por causa de este momento, no entró a la tierra prometida, y yo quiero que tú te hables a ti mismo, yo quiero que tú te examines a ti mismo, yo quiero que tú escuche la palabra, que tú esté hablando delante de Dios, yo quiero que tú escuches, o que tú te examines, cómo tú te estás viendo delante de tu situación, cómo tú te estás viendo delante de tu gigante, cómo tú te estás viendo delante de la condición, que estás atravesando en estos momentos, porque todo, todo va a depender de esto, Tu bienestar o tu malestar, tu levantamiento o tu aplastamiento, tu crecimiento o que permanezcas enano espiritualmente, va a depender de lo que dices, de lo que haces y de cómo actúas en tu desierto. Entonces hay bendiciones que están con tu nombre, con tu apellido señaladas, diseñadas para ti, pero por causa de nuestras malas acciones, por causa de nuestra desobediencia, de nuestra murmuración, de nuestra claudicación, no las recibimos. Saúl estaba buscando las aslas de su padre, estaba preocupado tres días porque eran quizá los pocos que su padre tenía, pero había una porción separada, había una porción señalada para él. Ya el Señor le había revelado al profeta Samuel que iba a venir una persona y para esta persona se separó lo mejor del animal que habían sacrificado. En la mesa se le iba a servir lo mejor, en la mesa se le iba a dar la noticia de los planes que Dios tenía para él, para ser rey, sobre todo Israel, para recibir las bendiciones que no se comparaban con tres aslas. Y hay cosas, bendiciones grandes, poderosas, que Dios tiene para nosotros que no se compara ni siquiera con lo que le estamos pidiendo a Dios, que no se compara ni siquiera con lo que nosotros deseamos tener en esta tierra. Pero por causa de nuestra conducta, de nuestra desobediencia, de la dureza, de la incredulidad, de las palabras que hablamos, no recibimos a plenitud lo que Dios quiere darnos. No somos bendecidos en la plenitud que Dios quiere bendecirnos. Y Saúl, se le sirve la mesa, se le sirve la porción escogida y separada que Dios tiene para él. Llega el reinado, ocupa la posición de rey, pero también pierde beneficios, pierde bendiciones, pierde la cobertura, pierde la presencia, pierde la bendición de Dios. Y es desechado por Dios. ¿De qué te vale tener riqueza? ¿De qué te vale tener posición? ¿De qué te vale que te llamen apóstol, que te llamen profeta, que te llamen ministro? Si la cobertura de Dios, si la guianza de Dios, si la presencia de Dios no está contigo, ¿de qué te vale haber adquirido cosas materiales, que son pasajeras, que son momentáneas y que se van a quedar en esta tierra? Lo que vale que tú sepas conducirte, sepas dirigirte, mantenga tu fe, mantenga tu posición, te esfuerces cuando tengas que esforzarte, esperes cuando tengas que esperar, calles cuando tengas que callar y hables cuando tengas que hablar, para que verdaderamente Dios sea el que determine sacarte del proceso. Como dijo David, pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos, puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán estos muchos y temerán, porque lo que Dios está permitido es para que muchos vean su grandeza, para que muchos vean su manifestación, para que muchos vean lo que Dios hace con el vil y menopreciado, para que muchos vean lo que Dios hace con el que no tiene nada, con el que lo perdió todo, con el que todo el mundo lo abandonó, Dios lo está procesando, lo está permitiendo para luego glorificarse, que los que están a tu alrededor conozcan a Dios, conozcan la grandeza de Dios, conozcan la maravilla de Dios, vengan a Dios a través de ti, de lo que Dios hizo contigo, de lo que está haciendo contigo y de lo que va a continuar haciendo contigo. Aleluya. Yo te alerto a que veles, a que ores, aunque aunque esté pasando lo que esté pasando, pienses bien antes de hablar a Dios, antes de reclamarle a Dios, antes de blasfemar de Dios, que pienses bien que la presión de los demás, muchas veces nos sentimos presionados por los demás, muchas veces nos sentimos empujados con los demás, como dijo el salmista, me empujaste con violencia para que cayera, pero la mano de Jehová me sostuvo, entonces muchas veces la presión de los demás, como Saúl, la presión del pueblo, lo hizo tomar una mala decisión que no era la voluntad de Dios, entonces muchas veces estamos en esa presión, donde la gente golpea, donde la gente acusa, donde la gente señala y no sabemos qué hacer, y tomamos malas decisiones, actuamos de la manera contraria a la que Dios quiere que actuemos, entonces esto evita que recibamos las bendiciones, esto evita que las promesas de Dios se cumplan en nuestras vidas, tenemos que reaccionar, tenemos que aprender, el proceso es para que aprendamos, el proceso es para que nos direccionemos, el proceso es para que pasemos por encima de todo, y coloquemos a Dios en el lugar que tiene que estar, porque al final Dios se va a glorificar y nos va a entregar y nos va a posicionar, y todos verán que Dios es real, que Dios es verdadero, que Dios hace maravillas, proezas, señales, milagros, prodillos a favor de los que le aman y los que le temen, examínate, examina tu condición, examina tu posición, examínate en el tiempo actual, para que descubra qué está impidiendo la bendición de Dios, qué está impidiendo el crecimiento espiritual, qué está impidiendo que te coloques en la posición que Dios quiere colocarte, yo tuve una pareja que yo ministraba liberación y ayuda espiritual, que esta persona por boca de profetas y por palabra de Dios, se le había prometido una posición en una empresa, pero este hombre, gloria al Señor, en silencio, estaba en adulterio por muchos años, estaba engañando a su esposa y engañando a sus hijos por muchos años, esa posición nunca llegó, esa posición nunca se vio, y luego que se desata todo, que se descubre todo, entendemos que por causa del adulterio, que él estaba ocultando esas bendiciones, esa voluntad de Dios, esa promesa de Dios, no se cumplió, no porque Dios no tiene poder para cumplirlo, no porque Dios miente, porque él no puede mentir, sino porque nosotros somos responsables de nuestras acciones, de nuestras conductas y de las cosas que hacemos que no son agradables, que están divorciadas a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, a los preceptos, mandamientos y estatutos de Dios, y nos eximen de recibir lo que Dios tiene para nuestra vida. Yo quiero que esta palabra sea una reflexión, sea una alerta, sea una palabra que te levante, que te ayude a corregirte, que te ayude a examinarte, que te ayude a desligarte y a despedirte de todo lo que no te ha dejado ser bendecido, de todo lo que no te ha dejado ser prosperado o ensanchado, conforme a la expectativa que tú tienes de Dios y a lo que Dios te ha prometido. Yo le oro al Señor por tu vida, que se abran tus ojos espirituales, que tú te levantes en el poder de Dios, que tú reacciones, que tú reconozcas la falta, que tú reconozcas el mar, que te pongas a cuenta con Dios, aleluya, y que Dios pueda bendecir a la manera que Él quiere bendecir tu vida y la vida de los tuyos, de los que te rodean. Dios te bendiga, Dios te guarde. Yo quiero que tú compartas este contenido, comparte esta palabra. Si no te has suscrito, suscríbete a este tu canal, Excelencia Cristiana Televisión, la plataforma de todos, la plataforma de la familia, la plataforma que vino a bendecirte espiritualmente. Dios te bendiga, Dios te guarde. Se despide tu hermana Teresa Polanco. Ponga en práctica cada palabra. Escuche, vea cada palabra, examine, a ver dónde está el fallo, para que puedas reivindicarte y recibir lo que Dios tiene para ti. Dios te bendiga, Dios te guarde. Chalón, chalón. Hasta la próxima. Chalón, chalón.